buenos días bienvenido a un nuevo vídeo estamos desayunando ya nos vamos a 20 no acabo de ir a recoger la camioneta y nos vamos de expedición al punto más alto de tailandia no se mueve que asco y que es que ahora me comentas con una persona que no es normal ah vas del coche tanto calor si te das cuenta bueno pues ya tenemos la camioneta ya estamos de camino con la camioneta de mexicano así que vamos al punto más alto de tailandia y arriba no se puede pasar más para allá vamos a hacer un trekking porque ahora vengo nos fuimos me voy de expedición adiós hay camino mira me voy por la selva tío no por culo no he venido aquí para hacerme cuatro fotillos espero que no me salga una serpiente y me pegue un bogado madre mía tío que guapo ¿dónde se baja? por aquí que le parece esta morra la que hay la que hayamos solamente bueno lo que hay que hacer aquí para sacar contenido bueno bueno ya estoy abajo chaval bueno ya estoy abajo chaval bueno chaval ya estoy abajo vaya tela que guapo chaval madre mía tío que me mato guau guau chaval vaya tela esto está inexplorado por aquí pues ya que no se podía pasar pero para traerle contenido a mis queridos suscriptores hay que hacer lo que sea vale vamos siguiente parada vamos vamos ostras campos de arroz que guapo chaval mira tío la tierra esta como es tío guau chaval ves un pequeño streaky guau chaval que guapo eh flipas eh ay que me mato otra vez vaya pasada tío esto es un hormiguero gigante pero gigante chaval que asco flipas eh flipas eh lo que pasa es que la gente pues es una guarra tío como siempre van tirando todos botellas y de todo ¿sabes? pero bueno seguimos no se la has pedido ah no no perdón flipas eh estamos ya super altos y ahí estamos entre las nubes tío guau chaval hostia que viene una camioneta ven pasa aquí rata una ranger tío mira eh toda la 2100 estamos a 2100 aún hemos aparcado ya estamos ahora sí que estamos en el punto más alto de Tailandia de Tailandia chaval ahora se entra por ahí mira mira 15 grados chaval 15 grados a ver mira esto es el punto ya más alto 2500 metros flipas son guapos tío qué guapo chaval ya eh ya bajo un sol mira que ya no llueve como puede ser 13 grados uff va bajando la temperatura ya no hemos puesto el chándal porque si no cuidado te queda aquí pájaro más de uno ha apagado la turistada que habrá venido aquí uy qué calor qué calor que hace voy a empantar un corte y manca corta y zasca te toca aflojar la mosca comprándote ropa flipas qué arbolardo chaval me pasé su su buenas vibras gracias Dios flipas mira qué hojas flipas por fin las pagodas chaval qué guapo ahora true trekking más pateo bueno no pasa nada como no hace calor la verdad es que se lleva súper bien estamos en trail stay on trail la pagoda esa de veras porque tú has tantito pues ni idea escaleras mecánicas fail no se va a ver nada no se va a ver nada ya verás qué guapa qué guapa eh qué pena tío mira qué guapa mira qué guapa toda la humedad que tienen aquí va a crecer mira paula bueno mira paula mira paula Vamos a la otra vez, si se ve o qué. Esto parece un cuento de hadas, ¿eh? Las putadas que no se ven, mira, una y la otra ni se ve. Vaya tela. Vamos por la carretera y hemos visto un Buda inmenso. Y le digo, vamos a verlo, tío. Le he preguntado a un hombre que había ahí si se podía pasar y le dije que sí. A ver si se ve, puedo grabar bien. Voy a intentar grabar desde aquí. Mira, ¿eh? Ay, mira, algo. Mira, ¿eh? Buah, chaval. Guato blanco. Mira qué guapo, bebé. Lipa. Ya hemos parado a comer a las 4 de la tarde. Guau. Y yo una pizza, tío, guau. Tiene un pintón que te caga. ¿Y ahora qué? ¿Y pantalones cortos? Salmón? Tiene un pintón que te asustos. No. ¡Má, tío, guau. ¡Má, tío! ¡Má! 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 Esto a mi colega el Jordan seguro que le molaría subirlo, eh, las carecitas, eh, Jordan. Qué guapo, tío. Hostia, es que parece Portaventura o algo, tan recargado todo, eh. Increíble, tío. Lo que pasa es que creo que llevará todo un día hecho o algo. Creo que vuelve a ver, tío. ¡Gracias!